Ya sabes que a mí No más no me da la teoría de las coincidencias Dime si la verdad ¿Crees que esto fue una casualidad? Me sabe bien La libertad Me sabe bien Y alguien que nunca me pudo amar Y no me aceptarás No te voy a extrañar Pero jamás te voy a olvidar No pudiste venir por mí Cuando estaba llorando en la selva No me digas Quiero llamar Quiero llamar Quiero llamar Quiero llamar Pues la verdad Quiero llamar Quiero llamar No No te voy a extrañar Pero jamás te voy a olvidar No pudiste venir por mí Cuando estaba llorando en la selva No me digas Quiero llamar Quiero llamar Quiero llamar Quiero llamar Quiero llamar Quiero llamar Me impulsa a luchar